¿Por qué le regalas una muñeca a la empleada? Aquí el miedo y los nervios La buscan Dile que no estoy No, muy tarde, yo abrí la puerta y se metió Invadirá a más de uno Mamá, Dante, de esta Me voy a casar No se pierdan De Vuelta al Barrio Hoy 8 y 30 de la noche En América